Hola, yo leí Contacto, es una colección de espacios públicos y la verdad es un libro muy interesante que se distribuyó y se editó aquí en la UNAF y deben de leerlo porque nos habla de cómo los espacios públicos funcionan en nuestras relaciones personales de día a día y la verdad está sumamente cortito, tiene muchísimas ilustraciones como pueden observar y está súper bien, se los recomiendo mucho y también los invito a que se den una vuelta por la fiesta del libro y la rosa porque va a estar hasta el, no es cierto, hasta el lunes, hasta el lunes 24, no, 23, lunes 23, perdón, de marzo, no, abril, de abril, de estañito ya.